Encuentran cuerpo durante la búsqueda de excursionista desaparecida en Black Mountain. La Corte Suprema decidirá sobre restringir terapias de afirmación de género para menores de edad. Y microchips para mascotas son gratis y adopciones sin tarifa de recuperación en San Diego. Muy buenas noches, los saluda Maciel Chaydez, bienvenidos a KZY Noticias 11pm. Y en la información de este lunes, la policía de San Diego anunció esta mañana que fue encontrado un cuerpo que podría ser el de Dime Lene Guggen, una mujer de 50 años que desapareció ayer mientras caminaba por Black Mountain cerca de Ramona. La excursionista había comenzado la caminata con un grupo de 100 personas para una recaudación de fondos, pero continuó el trayecto sola cuando el grupo se detuvo. A las 9 y media de la mañana informó al grupo que había llegado al final del sendero y a las 10 con 8 minutos de la mañana le dijo a su hermana que estaba cansada y que necesitaba agua. Tras no establecer más contacto, fue reportada como desaparecida, lo que desencadenó una búsqueda con más de 50 voluntarios, perros y drones. La desaparición de la mujer ocurrió precisamente durante la primera ola de calor del verano aquí en San Diego, con una alerta vigente para las montañas. Mire, con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas en San Diego, se ha puesto en marcha su programa anual de cool zones o zonas frescas, ofreciendo un refugio seguro y fresco, principalmente dirigido a las personas mayores con discapacidades y aquellas con condiciones de salud vulnerables. En colaboración con San Diego Gas and Electric, el condado se ha comprometido a proporcionar espacios con aire acondicionado donde las personas puedan refugiarse del calor extremo y proteger su salud. Este programa, que se extenderá hasta el 31 de octubre, busca garantizar que nadie tenga que enfrentar las altas temperaturas sin acceso a un lugar fresco y seguro. Para obtener más información sobre la ubicación de las llamadas cool zones y sus horarios, usted puede llamar al 211 o visitar la página de internet coolzones.org. Y miren, otra información, los bomberos de San Diego y Cow Fire lograron avances significativos ayer domingo en la contención de un gran incendio de pastizales en Otay, Mesa. Las unidades fueron enviadas el sábado alrededor de las 3 de la tarde a una zona rural cerca de Otay Truck Trail, cerca de la frontera con México. De acuerdo a Cow Fire, la contención del incendio alcanzó el 80% y se mantiene en 137 acres. Se informó que las cuadrillas seguirán trabajando para fortalecer las líneas de control y extinguir el siniestro. Por lo pronto, han sido asignados un total de 150 personas, incluidos 13 motores, 6 helicópteros y 6 tripulaciones, junto con otros 10 recursos para su contención. Al momento, no se han reportado evacuaciones ni heridos o determinado la causa del incendio. Y miren, otra información, después de que algunos negocios se han declarado en bancarrota y han tenido que cerrar, algunos empleados han tenido problemas para cobrar sus cheques de pagos por finiquito. Un abogado especialista en el tema nos comparte qué se puede hacer en estos casos. En estos tiempos económicos actuales, la seguridad laboral es un lujo. Parece que no podemos pasar un día sin oír hablar de despidos o de que cada vez son más las empresas que se declaran en quiebra. A veces, cuando las empresas se ven obligadas a cesar sus operaciones, es posible que no tengan suficiente dinero para pagar los salarios finales de sus empleados. En esa clase de situación, cuando un trabajador recibe un cheque que no tiene fondos, lo primero que tiene que hacer ese empleado es tratar de comunicarse con el empleador. Es decir, sabes que hay un problema posiblemente de los fondos y tratar de resolver la situación. Número uno, pero siempre hay que quejarse por escrito. Los empleados no solo se quedan sin trabajo, sino que también pueden quedarse sin un cheque de pago final del que podían haber dependido. A veces, los empleados pueden incluso retener deliberadamente los salarios para intentar mantener a flote una empresa en quiebra. Independientemente del motivo, una situación como esta puede hacer que los empleados se atrasen en el pago de sus obligaciones, lo que podría provocar ejecuciones hipotecarias, embargos e incluso demandas. Porque esa clase de situaciones, afortunadamente, en el condado de San Diego ocurren demasiado muchas veces, en donde muchos empleadores se quieren hacer vivos y tomar ventaja de nuestros compañeros y compañeras que trabajan allá y dicen, pues sabes qué, no vamos a mandar el cheque con los fondos necesarios. Afortunadamente para los empleados que de repente se encuentran sin trabajo ni dinero, existen leyes para protegerlos de la pérdida de salario, debido a que una empresa o planta cese sus operaciones con fondos insuficientes. Porque esa clase de situaciones como los cheques, lo que nombramos nosotros en la ley es robo de salario. Para presentar un reclamo, se recomienda consultar con un abogado con experiencia en leyes laborales lo antes posible. Comunicar sobre la falta de fondos en escrito, mandar un mensaje de texto, whatsapp o e-mail o lo que sea a tu empleador. Dos, comunicarte con un abogado laboral para que esa persona te pueda dar una orientación. Y tres, este abogado o en ciertas situaciones hay una comisión laboral que te pueda apoyar, puede haber ciertos recursos disponibles para ti, porque si te pasó a ti como un empleado, posiblemente te pasó a tus compañeros. Si usted se encuentra en un caso similar, es importante saber que existen estrictas limitaciones de tiempo para los reclamos de salarios y horas, por lo que no debe dudar en comunicarse y pedir la ayuda correspondiente. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. Y mire, este lunes la Suprema Corte decidió abordar los derechos de las personas transgénero y aceptó una apelación de la administración Biden para bloquear las prohibiciones estatales sobre la atención médica que afirme el género. Los estados republicanos han impuesto restricciones de atención médica, deportes escolares, uso de baños y espectáculos de drag para personas transgénero, mientras que los estados demócratas han aumentado las protecciones, incluyendo una nueva regulación federal para proteger a estudiantes transgénero. El caso en la Corte involucra una ley dictada en Tennessee que limita los bloqueadores de pubertad y la terapia hormonal para menores transgénero. Un tribunal de apelaciones permitió que las leyes de Tennessee y Kentucky entraran en vigor pese a haber sido bloqueadas previamente. Abogados de adolescentes transgénero solicitaron la intervención de la Corte para evitar la incertidumbre sobre el acceso a la atención médica. Cabe destacar que muchas de estas restricciones estatales enfrentan ya demandas legales. Y mire, en otra información, la organización San Diego Humane Society está ofreciendo microchips gratuitos, esto en todas sus clínicas de vacunación, esto hasta el 3 de julio. Los microchips son una forma permanente de identificación para las mascotas que pueden ayudar a los animales perdidos a reunirse con sus dueños. Además, la organización está eliminando el costo para reclamar mascotas perdidas, esto hasta el 7 de julio. Estas iniciativas van de la mano con la nueva normativa para mascotas que entran o regresan al país y que deberán de tener un microchip al momento de su ingreso, esto a partir del 1 de agosto. Para que usted pueda conocer las ubicaciones de las clínicas y hacer citas, se sugiere visitar el sitio oficial de San Diego Humane Society. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero mire, cuando regresemos, la Junta Directiva de MTS aprueba el presupuesto operativo para el año fiscal 2025. Y también investigadores de la UCSD podrían tratar las adicciones a opioides con inteligencia artificial. Volvemos. Y estamos aquí de regreso en KSW Noticias 11 PM. Gracias por su sintonía. Y mire, la Junta Directiva del Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego aprobó un presupuesto operativo de 448.2 millones de dólares para el año fiscal 2025. El presupuesto financia los niveles de servicios actuales en las tres líneas de trolley y más de 100 rutas de autobús, así como las mejoras de seguridad implementadas a principios de año, aumentando el número de oficiales y mejorando sus tiempos de respuesta. Durante el proceso presupuestario se informó que 284 millones de dólares en nuevos fondos de subvenciones estatales se congelarán indefinidamente mientras las autoridades de California continúan equilibrando el presupuesto estatal. Como resultado, la agencia pospuso los aumentos en los servicios de trolleybus y autobuses financiados con fondos de la SB 125 hasta que el futuro de esos fondos sea más seguro. También en otra cosa que nos enfocamos es en los niveles de seguridad, queremos que la gente se sienta segura, que se sientan cómodas mientras viajan, especialmente en la noche y pues estamos incrementando el nivel de nuestros oficiales de seguridad que tenemos en el sistema, las horas en que trabajan, los equipos que están en el sistema diariamente. Y en el condado de San Diego se han habilitado más de 100 nuevas camas de refugio para mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. El refugio, denominado Casa Mariposa, es financiado por la ciudad y el condado y abrió sus puertas en el mes de abril donde ya han asistido a 32 familias. En conferencia de prensa, la fiscal de la ciudad de San Diego, Mara Elliot, destacó que el nuevo refugio será crucial para salvar vidas, ofreciendo una alternativa segura a quienes podrían verse tentados a regresar con sus agresores por falta de opciones. Se informó que el refugio incluye un preescolar terapéutico para niños que han sido testigos o víctimas de violencia. La directora ejecutiva, Katy Lembo, destacó la importancia de sacar a los niños de los ambientes violentos para proteger su bienestar y desarrollo. Por su parte, la fiscal del Distrito de San Diego, Summer Stefan, informó que su oficina revisa anualmente hasta 17 mil casos de violencia doméstica con un promedio de 12 muertes al año, crímenes cometidos por abusadores en el condado. Por este conducto, invitan a las personas en situación de abuso y que buscan ayuda, solicitar más información en los centros Your Safe Place o One Safe Place. Y mire, un equipo de médicos y científicos de la Universidad de California de San Diego trabajará durante los próximos tres años en un modelo de inteligencia artificial para ayudar a los médicos a evaluar el riesgo de adicción a los opioides de los pacientes. Liderado por el doctor Rodney Gabriel, el estudio busca desarrollar una prueba que considere las condiciones genéticas, biológicas y ambientales de un paciente para determinar su riesgo de adicción. Gabriel destaca la importancia de identificar a las personas que necesitan más ayuda desde para asignar los recursos médicos de manera más efectiva. Se informó que el modelo permitirá ajustar el tratamiento de los pacientes de alto riesgo, posiblemente combinando analgésicos con recursos adicionales como el seguimiento y los controles. Y mire, una pausa en temas locales y vamos a conocer información de Corte Nacional, ya que el expresidente Trump y el actual presidente Joe Biden se enfrentarán en un debate crucial. Esta y más información en el siguiente resumen informativo. En el próximo debate presidencial, el expresidente Donald Trump enfrentará al actual presidente Joe Biden con un arsenal de temas controvertidos, incluyendo 64 condenas por delitos graves y la revocación de Roe vs Wade. Trump ha prometido represalias contra sus enemigos políticos si es reelegido. El debate se centrará en cómo ambos candidatos manejan sus debilidades. Biden debe mostrar energía y capacidad en el escenario, mientras que Trump necesita moderar su tono y presentar una visión optimista para atraer a los votantes indecisos. Ambos deben navegar los impactos de sus respectivos escándalos legales, con Trump enfrentando múltiples acusaciones y Biden lidiando con las críticas sobre la gestión de la inmigración y su hijo Hunter. El debate, que tendrá lugar en un estudio de CNN en Atlanta, promete ser un evento crucial para ambos candidatos de cara a las elecciones de 2024. Más de 1.300 personas murieron durante la peregrinación del Hajj de este año en Arabia Saudita debido a las altas temperaturas extremas, informaron las autoridades saudíes el domingo. El ministro de Salud, Fad bin Abdurrahman al-Jalahel, indicó que el 83% de las muertes fueron peregrinos no autorizados que caminaron largas distancias en condiciones de calor sufocante. Las víctimas incluyeron más de 660 egipcios, la mayoría sin permisos oficiales. Egipto revocó las licencias de 16 agencias de viajes que facilitaron ilegalmente estos viajes. Las temperaturas en el sitio de la peregrinación, conocido como la Meca, oscilaron entre los 46 y 49 grados Celsius durante todo el evento, lo que provocó desmayos y colapsos entre los peregrinos. Este año, más de 1.83 millones de musulmanes realizaron la peregrinación, incluidos más de 1.6 millones de extranjeros. La creciente gravedad del cambio climático plantea un riesgo mayor para futuras peregrinaciones, según un estudio del MIT. Y ahora en temas fronterizos, mire, las maquiladoras de la región en Baja California han comenzado a realizar recortes de personal debido a factores como la situación económica en Estados Unidos. Así lo aseguró Alejandro Jaramillo Ozuna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Tijuana. Agregó que existen empresas y puestos específicos en donde siempre puede haber vacantes disponibles, pero en lo general, entre los últimos seis a diez meses, el mercado laboral en la región ha perdido fuerza. Según estadísticas nacionales, las empresas del sector industrial ubicadas en las ciudades de la frontera norte redujeron un 10% su plantilla de trabajadores. El presidente de la Canacitra, Tijuana, consideró que la razón principal por la cual han sucedido es por las altas tasas de interés en Estados Unidos. Otro factor que también pudo influir en los despidos son las recientes reformas que se han aplicado a los industriales en México, las cuales, según Jaramillo, crean cuestionamientos y dudas en el sector empresarial y pueden causar que algunas decisiones se demoren. También en Tijuana, mire, en la historia de esta ciudad fronteriza, hace 20 años, el 22 de junio del 2024, desde el 2004, asesinaron al editor del semanario Z, Francisco Ortiz Franco, y todavía no se tienen resultados de la investigación. Este fin de semana se realizó una marcha y se recordó al periodista, como nos los informa nuestra compañera Yolanda Morales. Un 22 de junio del 2004, asesinaron al periodista Francisco Ortiz Franco. Le arrebataron la vida y a sus tres hijos los dejaron sin padre. Yo tenía ocho años. Ahora, en la vida adulta, me doy cuenta que realmente el duelo de los niños no es similar al de los adultos. Entonces, en ese momento, yo recuerdo vagas cosas del funeral donde yo estaba corriendo, estaba feliz de ver a tanta gente reunida, y de alguna manera sí estaba triste, pero no alcanzaba a dimensionar realmente qué era lo que había pasado. Este fin de semana se recordó al periodista en un evento coordinado por el colectivo Yo Sí Soy Periodista, donde estuvieron presentes familiares, amigos y colegas que escucharon a los hijos de Francisco y marcharon hasta la Fiscalía General de la República, en Tijuana. Es una tristeza profunda. Todos los días, todos los días lo recordamos en casa y siempre es la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no nos han dado respuestas? ¿Por qué la carpeta de investigación se quedó igual desde un principio? No hay ningún avance, entonces es una profunda tristeza más que nada y una impotencia muy grande. Veinte años después, las investigaciones están estancadas. Creo que es muy importante y es muy significativo que tanto la familia como colegas hagamos eco el día de hoy, que se cumplen 20 años, en este marco de los 20 años, que no solamente son 20 años del asesinato del licenciado Ortiz Franco, sino 20 años de impunidad y que exijamos que se haga justicia, aunque sea tarde, pero que llegue. Son 20 años de impunidad, son dos décadas de impunidad, en que la familia ha estado sufriendo precisamente esta impunidad y hay que recordar también que las investigaciones que inició la Fiscalía o la Procuraduría de Justicia del Estado en 2004, pues ahí se quedó, fueron tres meses de investigación, pero la Fiscalía o la Procuraduría General de la República en aquel tiempo ejerció la facultad de atracción y bueno, el expediente se quedó allí, se lo llevó la Fiscalía General de la República, pero hasta allí. En las investigaciones que se había hecho por parte de la Procuraduría del Estado fue la que hasta este momento se encuentra el expediente, o sea, no avanzó más, entonces se quedó, están empantanadas. Cada 22 de junio seguiremos recordando la memoria y el trabajo de Francisco Ortiz Franco, periodista asesinado en Tijuana. Para Keyes de Iguay 50 en San Diego, Yolanda Morales. Así las cosas al otro lado de la frontera. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos, tras una pausa por cuestiones de seguridad, se reanudaron las inspecciones del aguacate mexicano que es transportado a los Estados Unidos. Volvemos. Las temperaturas aquí en San Diego continuarán en ascenso y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Y le recordemos que la tradicional feria de Del Mar en San Diego, en esta ocasión con la temática Vamos Retro, ya está abierta hasta el 7 de julio. Sin lugar a dudas, este es el evento anual más grande del condado, ya que tiene mucha diversión, tiene juegos mecánicos, comida y conciertos para todas las edades. Así que usted no se puede perder de esta fiesta sin paralelo en la región de Del Mar. Y bueno, después de este recordatorio, vamos con más información, ya que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que se reanudarán las inspecciones del aguacate y mango en México después de una pausa iniciada a principio del mes de junio debido a la detención ilegal de dos inspectores estadounidenses en Michoacán. Salazar indicó que los inspectores sanitarios de la Unión Americana comenzarán a regresar gradualmente a las plantas empacadoras, aunque destacó la necesidad de mejorar su seguridad en México antes de alcanzar el pleno funcionamiento de sus labores en ese país. Se informó que funcionarios estadounidenses y mexicanos se reunirán en Morelia, Michoacán, para discutir el tema y las cuestiones de seguridad. Y ahora, ¿qué le parece si pasamos a temas deportivos? Ya que en la Copa América de Fútbol, Venezuela vence a Ecuador y se prepara para enfrentar a México el próximo miércoles. Esto en la ciudad de Los Ángeles. Aquí cerquita, toda la acción de los deportes con Javier Torres. Saludos, amigos de KSY. Nos encontramos en nuestra cobertura especial en la Copa América. A mis espaldas, el estadio Levi's de los 49ers de San Francisco, donde se está llevando a cabo el juego entre Venezuela y Ecuador. Y te traemos tus detalles en esta cobertura especial para KSY Deportes. ¿Hasta dónde llega su equipo en la Copa América? A las semifinales, le vamos a ganar a Colombia y quedamos campeón. Ecuador va a ser semifinalista de la Copa América. Vamos a ganar 2-1 Venezuela. ¡Vamos, Ecuador! Ecuador llega a la semifinal y quizás a la final. Hoy día ganamos 3-1 contra Venezuela. Vamos a llegar a la semifinal y tal vez, si el corazón lo pide y la nación lo pide, nosotros podemos ganar. Porque sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Vamos, Venezuela! ¡Venezuela! 2-0 en el Valencia, dos goles. Juro Ecuador a ganar la Copa América por primera vez. ¡Viva Ecuador, papá! ¡Viva Ecuador! 2-0 Ecuador. ¡Chequio! Ecuador 2-0, vamos a ganar ahora. ¡Ecuador! 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 No habla español. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º!!! Ecuador Todo podía pasar. Todo podía pasar. Obviamente nosotros veníamos con una con una gana de sacar un nuevo resultado pero no ha podido hacer. Pero como lo digo, quedan dos partidos en los que el equipo tiene que ser el partido posible y sacar su propia posición y buscar dos victorias de que no. Todos sabíamos que satisfactiones Tienen una potencia física importante, que van por las vangas, que son muy fuertes y con su atacante que es muy inteligente, que tiene mucha experiencia. Por ahí la posición cambió el partido un poco y cuando nos hacen el gol se hace un poco complicado porque lo defienden muy bien, pero pudimos resolverlo, eso fue lo importante. Y así yo sabía que después ya íbamos a dar la vuelta, el equipo ya estaba muy bien, entraron muy bien, de verdad, felicitarlos a todos y nada, feliz. Y es así como el equipo de Venezuela le pega a la selección de Ecuador, Ecuador que pierde un nombre a un minuto 20, mete gol a los 40 minutos del primer tiempo, pero en el segundo tiempo Venezuela con sus cambios le da la vuelta al marcador y los derrota dos goles a uno. Te trajimos todos los detalles en nuestra cobertura especial para que es de Guadaportes. Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food. Muchas gracias Javier y bueno nosotros vamos a conocer cómo van a estar las condiciones del tiempo para esta semana con nuestra compañera Victoria Macías. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes para todos ustedes que nos acompañan en este bonito día. Yo estoy más que contenta de poderles informar qué es lo que nos espera en las condiciones climáticas aquí en San Diego. Así que vámonos rápidamente a la información aquí en el condado. Podemos esperar temperaturas bastante altas en lo que son las áreas montañosas en 82 grados Fahrenheit. Oscilarán las temperaturas para los valles Pahue y El Cajón entre los 84 y 85 grados. Al sur San Diego Chula Vista temperaturas entre los 75 y 76. Una temperatura más alta en Tijuana de 78 grados. En lo que son las áreas costeras al norte de Oceanside temperaturas en 75 en promedio. Y ahora, ¿qué nos espera en el clima de mañana? Podemos esperar que continúe la alerta de calor excesivo en los tres dígitos para los desiertos. Soleado 110 grados. Para las montañas también soleado 82 grados Fahrenheit. 85 para los valles. Y la costa temperaturas más bajas en los 75 grados en promedio. Y ahora para el día de mañana martes temperaturas que se sentirán alrededor de los 72 grados parcialmente soleado. Mínimas de 69 a las 7 de la mañana. Máximas de 76 entre la 1 y las 3 de la tarde. Continuarán en descenso a partir de las 7 temperaturas en los 70 grados Fahrenheit. La humedad estará en descenso 66%. El amanecer lo veremos a las 5 con 42 de la mañana. Y el atardecer a las 8 en punto de la noche. Para lo que son el pronóstico de 7 días. Continuarán soleados los días aquí en San Diego. Te podemos esperar temperaturas altas entre los 73 y 76 grados. Mínimas de 65. Regresará la nubosidad por las mañanas y las noches. Con unas temperaturas altas también 73 y 76. Las temperaturas mínimas de 64 y 65. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por la Feria del Condado de San Diego. Ven y vive lo retro del 12 de junio al 7 de julio. Visita feriasandiego.com para mayor información. Muchas gracias Victoria. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de esta edición. No sin antes, pues, invitarlos a que usted se pueda seguir informando de todo el acontecer que sucede aquí en Tijuana, San Diego. Eso a través de nuestras redes sociales y también nuestro sitio web. Yo soy Mácel Chaydez y que pase muy buenas noches. KSY Noticias Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.